El Día Mundial del Teatro, por lo tanto serán dos días de homenaje aquí en la capital atlanticense. El Centro Cultural y Bellas Artes CD46 abre sus puertas con una programación para todo público y estudiantes dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Teatro. Los eventos iniciarán hoy 27 de marzo desde horas de la mañana con un taller dirigido solo para estudiantes donde tendrán a la maestra Gloria Montoya como invitada especial abarcando toda la temática de teatro espontáneo. Esta jornada que tendrá la duración de dos días, además se realizará con el fin de visibilizar el talento teatral barranquillero y brindar a la ciudadanía días llenos de diversas historias y fantásticas experiencias que se presentarán en las tablas. Además, en el marco de esta celebración y para reconocer la labor de destacados agentes teatrales que han dedicado su vida al desarrollo del sector, realizarán las obras Avenida 38, dirigido por Cristian Barraza, inconsciente por María del Pilar Reales, donde los estudiantes mostrarán su gran talento y pasión por el teatro. Y también la obra No se elige ser héroe, dirigido por el maestro Darío Moreu. Entre obras, talleres y semilleros intentan fomentar y potencializar el arte en Barranquilla, informó Vanessa Miranda para CTV Barranquilla en todas partes. Centro Cultural y Bellas Artes, sede 46, serán estos dos escenarios en donde se van a reunir no solamente los estudiantes, sino también el público barranquillero para poder disfrutar de lo que será el Día del Teatro. Es decir, hoy 27 y mañana 28 de marzo se estarían llevando a cabo estas dos celebraciones para que todos los barranquilleros puedan compartir. De igual manera, ya la invitación está extendida para todos los televidentes y seguidores de CTV Barranquilla. Los invitamos para que continúen en nuestra programación.